Posada es el lugar donde más inversiones se hicieron en los últimos años y con suerte, por eso también Posada está más tranquila. Pero aún tenemos focos, lugares marginales, donde hay instalaciones de población nueva, donde no estamos llegando en tiempo y forma. Uno, porque muchas veces el loteo no existe, donde no hay loteo no podemos trabajar, por eso el acompañamiento de los intendentes de la zona es importante para que se logre el loteo y que una vez que esté listo eso, podamos iniciar la instalación de líneas y la colocación de transformadores necesarios. ¿Qué estamos haciendo como energía y emisiones? Electricidad, emisiones, sociedad anónima, que sigue siendo la misma razón social, trabajando en toda la provincia. No hay lugar donde no estemos trabajando en limpieza de traza, en recambio de postes, cambio de aisladores, colocación de cables nuevos, transformadores nuevos, nuevas subestaciones o estaciones también. ¿Oberá solucionó su inconveniente con la última? No, lo de Oberá ayuda, ayuda. Hoy, por ejemplo, si se corta la energía por la energía que entra acá a Misiones, Oberá va a tener luz. Esa es la ventaja que va a tener con esos generadores. Pero la solución energética de la provincia de Misiones va a pasar de la construcción de tres grandes líneas en la provincia, que es sobre Ruta 12, para llegar hasta Bernardo Yrigoyen, obra iniciada y parada. La segunda línea es Oberá hacia Posadas, que fue una obra licitada y no adjudicada oportunamente. es muy necesaria para desarrollar toda la zona centro y hacia la costa del Río Uruguay, que hoy tenemos grandes deficiencias energéticas. Y la tercera gran línea que tenemos que construir, y para eso tenemos que seguir trabajando con la Nación, que es la que tiene que proveer los fondos, que hoy están cortados, es Campoviera, 25 de mayo, San Vicente, el Soberbio, Oase, Almoconá. Una zona donde hay una gran escasez de energía y obviamente también instalación de estaciones. Bueno, hoy el recambio de postes es nuestro trabajo central, porque eso permite llegar con la energía que tenemos en mejores condiciones a cualquier pueblo. La incorporación de estos motores, por ejemplo, en Bernardo, en San Antonio, incorporamos un generador de estos, que es sin costo para la empresa, salvo el combustible. Hoy está prácticamente en funcionamiento las 24 horas, si no tuviésemos corte permanente en ese lugar. Y es el más alejado de la provincia. Eso es importante, tener en cuenta, no solamente el foco en posada, sino hacia cualquier lugar de la provincia. Y apuntamos a que las cooperativas, cada una de sus regiones también puede hacerlo. ¿Cómo están ahora con las cooperativas que estaban bastante complicadas, venían complicadas? ¿Están regularizando la situación? Las cooperativas, por la misma razón, de que nosotros tenemos problemas, tienen un inconveniente de valor agregado de distribución. Pero estamos generando en este mes de abril, dos o tres reuniones hasta terminar, el estudio de una propuesta para el gobierno de la provincia, para ver qué podemos hacer para que todos podamos existir un poco mejor. Los usuarios están pagando, digamos, y también aclararles si va a haber más aumentos o no. ¿Y cómo están en estos meses que por ahí ya se vio algún incremento y bueno, a muchos nos costó por ahí juntar para la boleta? En el 2019, el año pasado, el gobierno nacional aumentó un incremento del 55%. En el mes de febrero se aplicó el primer 25% en tres etapas, que culmina ahora en abril. En mayo hay un nuevo incremento que va a rondar el 7%, que nuevamente nosotros por instancia ya el gobernador va a volver a ser dividido en tres partes, para no hacer tanta carga al cliente, a nuestro cliente que es el usuario. Y hay un estudio posible de no hacer el último incremento para llegar al 55%. Mi ferviente deseo es que el gobierno nacional tome en cuenta de que ya es casi imposible de que nuestros usuarios paguen su factura. Nosotros teniendo las dificultades de recaudación, como lo tienen las cooperativas, es decir, esto nos vendría muy bien para poder equilibrarnos. ¿Cómo se está comportando el usuario? ¿Está haciendo en cuotas? ¿Cómo está pagando el servicio? Están buscando, porque no pagar significa endeudarse. Y nosotros, si el usuario no paga, tenemos problemas de pago hacia Camesa. O sea que esa comprensión estamos teniendo y apelamos de que siga siendo así.